La carpeta crítica jurídica, ahí hay varias, Claudia ahorita les va a comentar algunas que son claves de acuerdo a lo que ella viene trabajando. Y asimismo, esa misma carpeta que la vamos a ir enriqueciendo durante todo el seminario, porque aparte de estas seis carpetas, hemos incluido otra más que es de los materiales extras. Se recuerdan que tanto México Nación Multicultural como otros ponentes nos han dejado sus materiales. Bueno, entonces en esa otra carpeta hemos incluido, en la carpeta materiales extras, vamos a incluir todas esas otras carpetas que pueden ser de su interés. Asimismo también me di también a la tarea de hacer, pues quizás para los que somos un poco menos modernos o posmodernos, pues las típicas memorias USB y entonces me permití hacer una copia de todos los documentos incluidos en carpetas de trabajo para que ustedes ya tengan todas sus lecturas. Obviamente que las vamos a ir enriqueciendo a lo largo del seminario con nuevos materiales, incluso con nuevas lecturas que nos dejan los autores, porque lamentablemente por muchos motivos nosotros no hemos podido incluir dentro de las páginas oficiales de la UNAM un espacio, un lugar, ya lo hemos solicitado pero no hemos podido concretarlo, para que podamos tener nuestra página web personalizada de este seminario. Y las posibilidades que nosotros tenemos en nuestra UACM nos limitan mucho en cuanto al espacio de servidores para poder apoyarnos de esa manera. Normalmente los profesores en UACM trabajamos a través de blogs, pero sentimos que dada la relevancia del seminario no está a la altura de las expectativas que ustedes puedan tener. De manera que lo más sencillo es justamente estas dos informaciones, que para los que están llegando se las hacemos llegar, que es que tenemos una nueva cuenta de correo electrónico, que vamos a tener nosotros dos, y por el otro lado que ya tenemos estas carpetas en Dropbox, que se las vamos a enviar a través de la nueva dirección de correo electrónico, y así mismo también tenemos la memoria, pues para que de una vez copien todo el material y se lo lleven a casa, ya se les sea un poquito más rápido, digamos, el acceso a las lecturas. Nos disculpamos, tanto Claudio como yo, asumimos totalmente los inconvenientes que les pudieran haber ocasionado esta comunicación con nuestros asistentes. Nosotros siempre hemos pensado que incluir a nuestros estudiantes dentro de las actividades académicas es relevante, sin embargo también necesitamos pues hacerlo de una forma quizás más personalizada, y de esa cuenta pues nosotros dos pues lo vamos a realizar. Le doy la palabra a Claudia y ya luego ya iniciamos, porque ya todos nuestros ponentes desde muy temprano ya venían ansiosos por iniciar nuestra sesión. Sí, el inconveniente o el malentendido surgió de una comunicación parece de correo electrónico con uno de nuestros asistentes y como dice el doctor Carlos, bueno, no hay ninguna malintención o intención de tener una informalidad de trato como la que desgraciadamente se dio con un correo electrónico, y bueno, pues la explicación es esta, bueno, son muy jóvenes y con nuestra intención es tomar en cuenta a nuestros estudiantes, como lo acaba de decir el doctor Carlos. Por eso es que vamos a retomar personalmente la relación con ustedes. En cualquier otra circunstancia también pueden contar en lo que es relación con el seminario, con Iván, el correo de Iván es, el del pluralismo jurídico, es Iván, Iván Tapia, Iván Tapia, Iván Tapia, arroba pluralismo jurídico punto com, para cuestiones a lo mejor extras, precisas y demás. La comunicación con el seminario que vamos a manejar directamente el doctor Carlos y yo, los únicos que vamos a tener acceso al correo, es seminario derecho intercultural todo pegadito, arroba gmail punto com, gmail no lo que era, eso de que en inglés a mí no se me da, bueno, seminario derecho intercultural pegadito, arroba gmail punto com, ese correo vamos a tener acceso exclusivamente al doctor Carlos Ordóñez y su servidor. Por otro lado, los documentos que se van subiendo a las carpetas, hay documentos que son complementarios, lecturas complementarias y lecturas que proponen nuestros ponentes, así como después se irán complementando con los mismos presentaciones o trabajos, o cuestiones de información extra que el ponente tenga bien compartirnos después de su participación. Se les dirá, por supuesto, qué lecturas estarían previstas para la semana siguiente. En este caso, la semana siguiente estaban hablando de teoría jurídica crítica, puntualmente hablaré de eso, yo creo al final de la sesión para dejarles, por supuesto, el mayor espacio posible a nuestros invitados. ¿Algo pendiente por ahí? No. Creo que eso es todo, entonces pasamos. ¿Tienen alguna duda? Nada más queríamos, bueno, fue una situación que nos molestó mucho, porque nuestro trato siempre ha sido lo más serio, lo más cordial, lo más respetuoso, y bueno, sucedió esta circunstancia que me enteré yo, por cierto, el día de ayer, entonces nos molestaba mucho, teníamos que expresarlo. ¿Hay alguna duda, alguna opinión, alguna observación? Sí, por favor. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Yo no he comentado con el doctor Carlos, la posibilidad de que nos pudiéramos presentar, porque, bueno, yo afortunadamente puedo presentar con algunas compañeras y compañeros en el Coffee Break, pero me parecería que para integrar al grupo sería importante, no se lo dejo a la consideración desde luego de ustedes, si pudiéramos conocernos en dos minutos quienes somos, donde venimos incluso para ir sumando esfuerzos. Sí, para ir complementando. Eso estaba contemplado desde la primera sesión que nos comieron el tiempo, terribilmente, pero sí, eso estaba contemplado desde la primera sesión. la primera sesión. Ha sido el tiempo nuestro peor enemigo, pero sí, sí lo tenemos presente, esa situación, por supuesto que sí. Gracias. Bien, pues sin más, vamos a hacer la presentación formal de nuestros dos ponentes que nos acompañan el día de hoy. primeramente, la doctora Marina Alonso Bolaños, quien es etnóloga, maestra en antropología social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México, asimismo titular de la CONOTECA del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y además investigadora de INAH, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, docente de posgrado en la UNAM y en la Educación Abroad Program de la Universidad de California. Realiza también investigación antropológica e histórica sobre poblaciones indígenas, sojes, inmedienses en general. Es investigadora además del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas del INAH desde 1999, que por exceso de modestia creo que no ha dicho que ha sido también pues la batuta académica del proyecto sobre Chiapas. Ha publicado diversos libros, artículos académicos, series radiopónicas y series fonográficas en torno a las convivisiones y la mitología indígena y mesoamericana en general, expresiones musicales indígenas, sistemas normativos indígenas, migración, territorialidad e identidades indígenas en Chiapas, entre otros. En 2014 fue investigadora visitante de Foodright García Robles en el Smithsonian Institution y durante un semestre del 2016 fue profesora invitada a establecer la Cátedra México, impartiendo el curso de Mexican Ethnography en el Departamento de Antropología de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Asimismo también nos acompaña en el día de hoy el doctor Javier Gutiérrez Sánchez, quien realizó estudios de licenciatura en la Antropología Social, en la ENA, nuestra querida Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestría y doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas Antropológicas de la UNAM, desde donde nació una amistad ya muy larga. Fue investigador también del Instituto Nacional Indigenista, hoy CDI, consultor nacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente forma también parte del equipo Chiapas, del Programa de Etnografía de Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, que se realiza con la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es profesor en las facultades de Filosofía y Letras y la de Ciencias Políticas, así como en el posgrado de Antropología de la UNAM. Su tesis doctoral además fue premiada como una de las mejores tesis doctorales de los posgrados de la UNAM. Entre sus obras más importantes se encuentran Construcciones, Espacios, Poderes y Fronteras, Territorialidades, Soxiles y Celtales, en Chiapas y la Migración de la Población Indígena en la Frontera Sur, Causas y Perspectivas. Sin más, yo les cedo el uso de la palabra a ellos que van a trabajar como equipo, que son, y van a tratar de hacernos todo este enorme y maravilloso panorama que son las regiones indígenas de México. Adelante. Puede ser que agradezco mucho la invitación. Marina y yo, desde hace buen rato estamos trabajando en el equipo de Chiapas y pues eso ha sido como nuestra labor de los últimos años a pesar de otras actividades más. Y es un placer estar con ustedes. Sin más preámbulos, vamos a iniciar esta sesión. Una de las primeras cuestiones que nos aparece en trabajo de campo, ustedes saben que la etnografía es como el sustento de la misma etnología y de la antropología, es que hoy actualmente desde nuestra experiencia y conociendo el trabajo de los colegas de los equipos regionales en que trabajamos en el INAH, es que no podemos sino sino más bien constantemente nos están apareciendo en nuestro trabajo de campo dos problemas fundamentales. Uno que tiene que ver con aquellas perspectivas de la población indígena que tiene que ver con su composición de rituales. Y la otra es que nos lleva a preguntarnos qué significa hacer etnografía en el día de hoy ante un panorama de lo que significa el neoliberalismo. Si nosotros hacemos prácticamente un escaneo del país y de las diferentes poblaciones nos aparecen sin más ni más los problemas desde la industria minera en los raraburis entre los tarambaras con la extracción de lodo hasta las mineras que prácticamente se han expandido en todo el país y tenemos ejemplos emblemáticos como en la zona de los buchones pero al igual que las mineras aparece el problema del agua también como un problema fundamental y nos aparecen otros problemas más como son los agrocutivos las plantaciones de zarzamora en Michoacán la cuestión de las madereras en la zona de Durango nos aparecen en particular en Chiapas los cultivos de la palma africana últimamente los árboles o las granjas agrícolas como parte de todos estos procesos de lo que nos ha llevado a una presencia de lo que podemos llamar las industrias supraterritorialidades ahorita voy más para allá pero en términos de este digamos abanico de problemas aparecen también los proyectos turísticos particularmente en Chiapas o en las zonas de Michoacán o de Yucatán también nos aparece algo que nos aparece en términos de los cultivos que son los agroquímicos y los fertilizantes y la utilización de las semillas híbridas versus las semillas nativas la industria eólica en Oaxaca la extracción de las cementeras en Hidalgo en Salto del Agua en Chiapas o en Tabasco todo este panorama de las poblaciones indígenas y de los territorios nos lleva a preguntarnos sobre lo que Ducoy llama el roso de una época hacer etnografía hoy desde nuestro punto de vista es hacer una etnografía de lo que significa el neoliberalismo en los territorios indígenas ante la alta presencia de múltiples empresas que si bien no están en los territorios indígenas y tienen diferencia en ellos en paralelo a las iniciativas del Estado y a los cambios que ha sucedido la constitución como ha sido el 27 constitucional todo esto digamos nos abre este amplio panorama de lo que es la etnografía el día de hoy pero una de las cuestiones que saltan y que nos permite valorar la importancia de la etnografía es que por lo menos podemos plantear en términos ya dando saltos bajo una reflexión si quieren ustedes teórica es de lo que significa y de lo que nos abre como etnógrafos a problemas que están relacionados bajo esos dos ámbitos que tenían que ver con dos tipos de modelos de civilización por una parte de lo que significan las poblaciones indígenas con todo este bagaje ancestral y lo que han significado estas nuevas inercias ante los conocimientos o las epistemologías de esto que se ha llamado el neoliberalismo a partir de sus estrategias como es la propia ciencia esto nos ha llevado en que en términos de la etnografía no solamente es el estudio de los otros sino que nos ha llevado a una incursión de lo que podría representar lo que la turma maneja hacer una antropologización de lo que es occidente es decir no solamente nos lleva a plantearnos la etnografía y el conocimiento de los otros en este caso de las poblaciones indígenas sino de lo que significa occidente como modelo de civilización en este sentido se han abierto los canales para una amplia discusión que nos ha llevado por lo menos a plantearlos en dos carriles hay muchos más pero este cuadro está reflejando todo este ámbito de discusión pero digamos que eso nos ha llevado a una amplia discusión en donde la antropología para nosotros ya no es suficiente para este diálogo transdisciplinario producto de las nuevas corrientes hay una amplia discusión con los sociólogos con los geógrafos pero que en definitiva nos están planteando por una parte el conocimiento de los otros de las poblaciones indígenas pero también una antropolitización de lo que significamos nosotros como modelo de civilización de ahí este cuadro nos está reflejando digamos nos está planteando problemas como los que establece Pilites con las ontologías en donde la naturaleza es una construcción y donde evidentemente nos lleva a diferentes construcciones y relaciones con lo que es la naturaleza nos está llevando a las reflexiones de las desfases de Pedro Viqueiras nos está llevando a pensar la memoria como parte de la reproducción de la historia entre las comunidades indígenas y como método de los antropólogos en términos de la etnografía pero también nos está llevando a la historia en términos de la linealidad nos está llevando a la digamos a etnografiar no solamente los saberes en términos de esta memoria sino también los conocimientos en términos de la ciencia me parece que hacer la etnografía de hoy en la época del neoliberalismo nos está llevando al conocimiento de las poblaciones indígenas pero también al conocimiento de lo que significa la ciencia la tecnología y las empresas me parece que estos dos ámbitos nos están llevando digamos a una esquematización que plantean los modelos de civilización como referentes etnográficos que nos permiten dar cuenta del rostro actual de lo que significa el neoliberalismo para dar cuenta de los procesos que se están dando en prácticamente todas las comunidades indígenas del país y me parece que en términos de la aldea global como mundo occidental bueno lo que queremos nosotros ahora ver es un poco el trasfondo de lo que Javier les ha presentado ahora y esto es importante porque merece una discusión sobre lo que es la etnografía evidentemente no les vamos a enseñar a hacer etnografía porque ustedes la saben hacer pero si es importante que tengamos ciertas que recordemos para quienes sabemos hacerla ya y recordar ciertas nociones ciertos aspectos que para el caso de ustedes van a ser muy útiles es decir en este seminario ustedes están abordando herramientas para pensar en la etnicidad pensar en el pluralismo jurídico pensar hacia la construcción de una constitución intercultural etcétera etcétera y la etnografía es sustancial para esto entonces algo de lo del trasfondo que les ha presentado Javier es justamente pensar que la etnografía que vamos nosotros a utilizar depende de un diseño de investigación y depende sobre todo de qué es lo que queramos decir acerca de una población indígena o de una problemática en general es decir subrayar cuáles son los datos que son pertinentes para problematizar algo y cuáles no cuando pensamos en la etnografía como una mera colección de datos estamos cayendo en un error tremendo por eso es que no les estamos presentando una colección de datos sobre los pueblos indígenas de bueno se visten con con flores de colores en esta región en esta otra danza con el flauta de carrizo tambor si no estamos hablando de problemáticas que estamos viviendo y que tienen por supuesto un sustrato también cultural al cual hay que referirse rápidamente vamos a ver algunos aspectos aquí tan solo para poderlos recordar y que podamos cumplir nuestros objetivos que es dar una visión menos folclórica de lo que son realmente los pueblos indígenas y con base por supuesto en una investigación muy profunda y de muchos años en la tercera parte de la sesión vamos a regresar a abundar sobre ciertos aspectos que sabemos que van a ser interesantes para ustedes entonces bueno aquí tenemos que distinguir varios niveles de la etnografía que nos van a seguir uno pensarla como un método cualitativo por excelencia el método cualitativo de la antropología aunque después en muchas otras disciplinas han abrevado de la etnografía para bien o para mal porque a veces hay un texto muy lindo de Tim Ingol que dice bueno es suficiente respecto a la etnografía porque resulta que todo es etnografía y eso no es cierto eso ahorita lo vamos a ir desarrollando nosotros el otro el otro nivel de la etnografía digamos podría ser como el producto como el resultado de nuestras pesquisas de nuestra investigación y que resulta en un libro en un texto en diversos materiales es decir la etnografía como producto y otro nivel es pensar a la etnografía como una disciplina antropológica ¿por qué? porque también lleva implícita una discusión teórica como ya mencionaba Javier datos empíricos que recogemos factualmente que los discutimos que los interpretamos etcétera entonces bueno dependiendo del diseño de nuestras investigaciones vamos nosotros a hacer uso de la etnografía como herramienta como método cualitativo con sus propios métodos intrínsecos y técnicas de recolección de datos o como producto de investigación o como una disciplina de manera que no podemos referirnos a la etnografía como este catálogo de datos ya tenemos un corpus de materiales muy grandes que se ha producido desde prácticamente siglo XIX sobre los pueblos indígenas que son susceptibles de ser consultados y justamente ahorita los doctores acaban de mencionar que existen estos materiales bibliográficos para que ustedes los vean digamos que tenemos un acervo ahí para consultar y de esta manera también podemos rebasar como decía hace rato a la etnografía como una media descripción desde los años 80 digamos hay les repito desde los 70 de hecho hay toda una discusión con respecto a esto que es la etnografía y si se trata de una mera descripción de la flavanca de esa suma con flecos dorados bueno pero y eso como se relaciona con los aspectos de las culturas que nos interesan en la gente esto evidentemente tiene que ver con la manera en que nosotros estamos colectuando nuestros datos sabemos que la etnografía si es una investigación in situ es decir la importancia de estar en los lugares etcétera y realmente estar en los lugares es decir en términos de la etnografía contemporánea es la investigación etnográfica se hace donde está el investigador por eso es que también se ha ampliado tanto el panorama de hacer etnografía porque a veces pensamos en la etnografía de los pueblos indígenas solamente en las localidades indígenas solamente en esto y perdemos de vista que los territorios son mucho más complejos que eso y que también trabajamos en las ciudades y que también trabajamos en las aulas y que también trabajamos en muchos muchos ámbitos de manera que la carga interpretativa de esa etnografía es la que es fundamental si no hacemos esto pasamos por alto que estamos tratando sobre en torno a sistemas sociales que estamos abordando aspectos que se vinculan con la desigualdad y con la pobreza y peor aún si seguimos pensando en esta colección de datos podemos caer en la justificación de la desigualdad por la diferencia entonces ese dato consideramos que es fundamental para sus pesquisas y para que ustedes justamente puedan tener este panorama de lo que es el país actualmente por supuesto pensando en la profundidad histórica del mismo entonces bueno hay varios debates que para ustedes van a ser sustanciales en este seminario nosotros consideramos esto justamente pensando en la población indígena uno es el debate entre lo universal y lo relativo pensando a este universalismo como la exaltación de la unidad del género humano pero que se ha elevado lo universal lo supuestamente universal elevando un valor de una sociedad y considerándola universal para todos que esto bueno sabemos que ustedes saben muy bien tiene sus orígenes en los planteamientos evolucionistas del siglo XIX por oposición al relativismo si los valores culturales sociales son relativos y bueno también esto para nosotros también como una herramienta para pensar también no podemos caer en un relativismo absoluto porque si pensamos en la monicidad de un pueblo indígena de una localidad etcétera estamos también imposibilitando la comparación entonces bueno que pasa a veces cuando defendemos usos y costumbres como dicen en otros lados abusos y costumbres porque son relativos porque dependen de un contexto sí pero tenemos que problematizarlas y tenemos que darle su justa dimensión y esto solamente lo vamos a lograr yendo a campo haciendo este ejercicio de reflexividad que con el cual también se caracteriza a la etnografía contemporánea entonces bueno esta discusión es muy muy importante para ustedes y también para no caer en el eurocentrismo invertido digamos a occidente es inferior porque estamos sobreestimando sobrevaluando los valores de nosotros como sociedad mexicana de los pueblos indígenas en particular lograr esos equilibrios sabemos que es muy difícil porque evidentemente uno tiene un posicionamiento como investigador pero al menos tener un control epistemológico sobre ello que es lo que nos importa ahora bueno esto también evidentemente tiene que ver con las maneras en que hacemos campo como ha hecho digamos la antropología estos registros de aspectos que son relativos a la sociedad nacional pero que son absolutos en términos del ejercicio cultural de un ámbito etcétera lo hacemos justamente a través del ejercicio etnográfico otro debate importantísimo que tenemos aquí me voy a llamar más rápido porque tenemos muchas cosas que decirles es sobre los debates entre lo individual y lo colectivo siempre tenemos esa discusión bueno qué valores son consustanciales a un grupo o no lo son si responden a intereses individuales o colectivos si responden a aspectos locales o globales dados en un contexto neoliberal como mencionaba el doctor Javier en fin tratar como de tener esa claridad sobre estas discusiones y el otro punto es justamente la autoridad etnográfica y aquí el debate me parece que es fundamental para ustedes porque es no nada más pensar quién es autor de las notas del campo que estamos compilando sino quién tiene legitimidad para hablar y decir dar cuenta de así son estos pueblos indígenas de esta localidad nosotros los investigadores los portadores de esa cultura quién tiene esa legitimidad y creo que ese es un debate que para ustedes va a ser fundamental por eso es que ese texto de Spivak que seguramente muchos y muchas de ustedes conocen ha sido importantísimo y de todos los planteamientos postcoloniales y de coloniales latinoamericanos y postcoloniales de la India porque cuál es la voz autorizada para hablar se construye al sujeto colonial como un otro entonces bueno cómo le estamos dando la voz a través de nosotros o cómo estamos dando cuenta de sus problemáticas de manera que lo que nosotros insistimos mucho es en la posibilidad de subrayar el diálogo con nuestros interlocutores y que esa es la única manera en que podamos construir un conocimiento compartido y aquí el registro de la interpretación de la diversidad humana es finalmente el ámbito donde nos vamos a estar moviendo es el registro de la experiencia de los saberes de la memoria colectiva y por tanto es contextual porque sí en efecto tenemos mucha información por ejemplo sobre poblaciones indígenas ya conocemos muy bien todos los sacerdos muchos hemos participado de conformarnos de alguna o de otra forma pero de pronto se nos pierde la historicidad allí y caemos en un presentismo entonces damos cuenta a través de estas monografías de fenómenos de aspectos que ya no existen o que han devenido en procesos diversos entonces el foco ahí es justamente abundar con respecto a estos aspectos culturales como proceso como experiencia porque son contextuales esta es la única manera en que nuestras etnografías cobran sentido por eso es que es tan importante cuando decimos cómo hacer dice el doctor Javier una etnografía en tiempos del neoliberalismo cuando estamos viendo que sucede esto en fin todos estos aspectos y figuran diversas voces que deberían de estar autorizadas para hablar sobre sus propias problemáticas justamente en este en este sentido en el INA se crea un proyecto nacional de etnografía ahora un programa porque creció muchísimo desde el 99 y la idea es dar cuenta digamos de la diversidad étnica lingüística cultural de México etcétera a través de la investigación en grupos de investigadores en todo el país y definiendo líneas de investigación que todos pudieran discutir comparando resultados en fin y proponiendo una serie de cosas voy a hablarlo así muy rápidamente si hay tipo al final de la sesión quizá valdría la pena regresar un poquito a ello ya lo podemos ampliar pero es un poco para que vean el mapa trazado digamos de las líneas de investigación que se han trabajado en qué zonas entonces ustedes se van a dar cuenta cómo están evidentemente no podemos abarcar todas las zonas indígenas es imposible aunque seamos alrededor de 70 100 investigadores a veces menos dependiendo de los recursos institucionales y los intereses pero si podemos cubrir un espectro amplio que nos interesa justamente subrayar la diversidad entonces claro estamos hablando aquí de datos fundamentales que seguramente ustedes los van a ver en otras sesiones por ejemplo con el INAL sobre la presencia de las lenguas indígenas todos sabemos ya que son 62 grupos lingüísticos que se despliegan en más de 300 lenguas distintas en todo el país y bueno esto seguramente bueno no sé si tendrán una sesión con ellos pero van a ver los mapas de la distribución de los hablantes etcétera que nosotros usamos también como insumos para pensar otras problemáticas es decir no nos podemos quedar nada más con este dato sobre que se habla en Oaxaca bueno pues 16 lenguas desplegadas con sus variantes pero que podemos problematizar a partir de los territorios y muchos aspectos de los que ha mencionado Javier ahora y sobre todo pensar por ejemplo en qué categorías estamos utilizando también para hablar de estas poblaciones indígenas por ejemplo con las lenguas originarias a veces también se desconocen si bien no son originarias se desconocen la presencia de otros grupos en el país por ejemplo la población afrodescendiente que ya mencionaba en un inicio los mascovos por ejemplo en Chihuahua que es una población afrodescendiente que habla una lengua seminol de indios norteamericanos entonces imaginen toda esa complejidad y esos viven aquí y han sido invisibilizados también y no nos consideramos como parte de toda esa diversidad y toda esa riqueza lingüística igual que los menonitas por ejemplo también que no nada más están en el norte del país sino que hay menonitas también en Campeche por ejemplo o igual que gente que habla romani en una variante de las lenguas zíngaras de los gitanos en una sierra en la sierra en Oaxaca de las lenguas